¿Tenemos cambios en el gabinete, Nacho? Así es, cambios en el gabinete nacional. Se va la ministra de desarrollo, perdón, la ministeria de desarrollo territorial y hábitat, María Eugenia Bielsa. Se va del gabinete nacional. Esto es una noticia que se venía rumoreando en los últimos días, pero que ya en los últimos minutos fue confirmado por fuentes de la Casa Rosada. Todavía no hay una carta de renuncia. Todavía no lo hay. ¿Qué es el motivo? ¿Eso trasciende por qué? Generalmente el funcionario cuando renuncia lo pone en la carta, generalmente el motivo, o por lo menos esboza algún tipo de motivo. En este caso todavía no tenemos carta, no hay todavía, no existe todavía este documento, por lo menos en materia de difusión pública, pero sí la confirmación de que hay cambios en el gabinete, que se va María Eugenia Bielsa, la ministra de desarrollo territorial y hábitat, y en las últimas horas empezó a sonar un reemplazante para María Eugenia Bielsa. María Eugenia Bielsa podría ser, y todo el rumor fuerte es ese, que sea y se trate de Jorge Ferraresi, que es el actual intendente de Avellaneda, uno de los varones del conurbano. Ponme larga, ponme larga, ponme larga, en este caso, muy cercano a Cristina Fernández de Kirchner, muy cercano, fue siempre un militante kirchnerista, hoy más cercano a Cristina Fernández que Alberto Fernández, si bien no es que tiene una diferencia con Alberto Fernández, digamos, o sea, hoy está una cercanía porque en su momento Alberto Fernández había sido el candidato de Cristina antes de ser presidente de la nación, pero es un hombre que viene ya con una identificación muy fuerte con el kirchnerismo, kirchnerismo, ¿no? Néstor y Cristina. Ahora, ¿qué habrá pasado, no? Porque tampoco es que ya están recién cumpliendo un año de gestión, está bien que es un contexto complejo y demás. No tengo el contexto textual porque todavía es algo de información que estamos desarrollando. Lo que sí, en las últimas, ponele, cuatro o cinco charlas que habré tenido con fuentes de la Cámpora, todos me hablaban de María Eugenia Vídez. Todos me hablaban de María Eugenia Vídez. ¿Qué sentido? Todes, en realidad, porque tanto hombre como mujer. Pero es que hablando bien, mal... Bueno, me la nombraban. Cuando fue lo de Cristina, la carta de Cristina, hablando de funcionarios y funcionarias que no funcionan, todo el mundo me preguntaba por María Eugenia Vídez. ¿Qué hace? ¿Qué función tiene? Claro, me nombraban a María Eugenia Vídez. La mencionaban. Esto es lo que yo te digo desde el otro lado, desde el cristinismo y la Cámpora. Cuando yo hablaba con fuentes, hombres y mujeres, de ese sector, me nombraban ese caso. Ahora, sea cierto o no, la verdad es que no, 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 nosotros... Es una percepción de ese lado, lo cual no quiere decir que sea cierto, pero sí que, digamos, era algo que estaba sonando en la rosca política y quien va ahora a ocupar ese lugar es alguien más cercano, de vuelta, ¿no? Más cercano por su origen. ¿Qué hace un ministro de Territorio y Hábitat? Bueno, en este caso, por ejemplo, se puede encargar del desarrollo de viviendas. ¿Tema de desalojos le llega a este ministerio? No, bueno... ¿Toma de tierras? Toma de tierras es un tema de la justicia. Lo que sí es un tema del ministerio es tratar de crear políticas para solucionar el déficit habitacional que tiene la Argentina y que así no se produzcan tomas de tierras. Por más de que la toma de tierras, además de ser un fenómeno de necesidad, también es un fenómeno en donde entran variables de todo tipo, desde variables criminales hasta variables de negocio, no es solamente necesidad, si bien hay un motor en la gente que es convocada muchas veces. Pero, por ejemplo, sí, la creación de este ministerio, la creación de este ministerio, fue para intentar desarrollar políticas que resuelvan el déficit habitacional de la Argentina. Está bien, en el medio cayó una pandemia o algo que quieras, pero el tema habitacional fue uno de los temas más transversales que han recorrido el discurso político en los últimos meses por el grave problema. ¿Es alguien que está muy relacionada a Alberto Fernández y siempre ha estado relacionada a Alberto Fernández o más a Cristina en su momento? Ella, bueno, viene de la provincia de Santa Fe, tenía una relación cercana con Alberto Fernández, pero no es que tampoco era enemiga de Cristina Fernández, mucho menos. Sí que en los últimos meses, con ese ala del gobierno, en ala camporista, cristinista, se tensaron un poco las relaciones en cuanto a la percepción. Y ahora la cuestión que dicen, bueno, ¿esto podría ser el inicio de otros cambios cercanos dentro del gabinete? Y en esta situación siempre se habla de esto, pero no quiere decir necesariamente que vaya a ser cierto. Lo que sí tenemos ahora es, por lo menos, es el primero de los cambios. Claro. Es el primero de los cambios. Es un primer cambio en un gabinete. La historia recién empieza, la interpretación muchas veces viene días después de los hechos, pero lo cierto es que, digamos, si vamos hacia atrás, yo por lo menos con información mía, y esto es, me hago cargo yo porque es información mía, te cuento eso, ese dato, ¿no? Y cuando fue la carta de Cristina y hablaba de funcionarios y funcionarias que no funcionan, de ese sector, de la coalición gobernante, ponían el ejemplo de María Eugenia Bielsa. Ahora que esto haya sido el motivo de la salida, todavía no lo sabemos. Lo cierto es que uno puede sí inferir y leer ciertos datos de la realidad. Por un lado, que había un malestar con ese sector de la coalición gobernante, que se genera una salida, precisamente, de esa persona que era nombrada por esa parte de la coalición gobernante, y que el que hoy suena como reemplazo está más relacionado con el sector que criticaba al ministro saliente que con otro sector. Esa es la interpretación, es lo que sucedió. Los hechos son estos, la interpretación que yo le sumo a través de la información que yo tengo es esa. Hay que ahora, bueno, seguir con esta información para ver, bueno, esto que vos decías, Domi, qué es lo que sucede a partir de ahora. Bueno, veremos. Y ahora, ¿eh? Muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!